Una semana y otra Una semana y media de actividades, reuniones y misas han cumplido la visita limina de nuestros obispos dominicanos aquí al Vaticano en Roma y deben saber que hoy terminan con dos reuniones y una misa aquí en la Basílica de San Pablo. Soy Monseñor Fausto Mejía, estamos aquí ahora en la congregación del clero y de los seminarios. Ha sido una experiencia maravillosísima, hemos pasado un balance verdaderamente como está el clero dominicano. La congregación nos ha dado una sugerencia muy importante, muy significativa. En primer lugar, que mejoremos la formación de nuestros sacerdotes y de nuestro seminario, que a la vez también tengamos esa valentía de poder también sincerizar a todos aquellos que han tenido sus dificultades para que de esa manera el escándalo disminuya. Pero sobre todo nos dieron la disponibilidad de acompañar, de trabajar intensamente para que de esa manera nosotros cualifiquemos nuestro clero. Muy positivamente es que nuestros sacerdotes, la mayoría son jóvenes, no tenemos problemas así como aparece quizá en otras iglesias particulares de desobediencia, de rebeldía de sacerdotes, sino yo pienso que hay una gran unidad, una gran disponibilidad, una gran obediencia. Y sobre todo lo más significativo es ese empeño, esa capacidad que se tiene específicamente de trabajar intensamente para que el reino de Dios se vaya estableciendo y la comunión de los sacerdotes con sus obispos. Y después un elemento que es muy propio nuestro y es que casi todos los obispos fuimos formadores de nuestros sacerdotes en toda la diócesis. Entonces ahí se da una gran comunión, una gran amistad que posibilita naturalmente una cercanía para que de esa manera pues vivamos más intensamente nuestro trabajo sacerdotal. Un saludo especial para cada uno, oremos por las vocaciones, oremos por los sacerdotes para que Dios nos siga bendiciendo. Miren ahora mismo salimos de la congregación del clero con la importancia que tiene el tema de los sacerdotes. Hemos recibido recomendaciones magníficas de parte del Cardenal Stella, una magnífica persona que sirvió como secretario de la Anunciatura en tiempo atrás en Santo Domingo. Conoce muy bien nuestra realidad y es una bella persona, nos ha dado unas indicaciones muy buenas. Ahora terminamos de hablar con los encargados de la Comisión Pontificia para América Latina, que nos ayudan incluso económicamente, una pequeña ayuda anual que llega a nuestras diócesis. Y después congregación para los obispos, para la familia, los trabajadores de la pastoral de la salud, etcétera, laicos, una diversidad tremenda. Quiere decir que nos sentimos reforzados por una parte y por otra parte recibimos recomendaciones nuevas para favorecer nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.